INUSUAL! Los miembros de la beba army se están volviendo emprendedores. Como muchos sabrán, están circulando muchos videos sobre emprendimiento en el grupo de la beba army. Todo comenzó como una broma, pero poco a poco se está tomando todo seriamente, ya que incluso se habló de un grupo de telegram solamente para gente exitosa del grupo. Les dejo los videos a continuación. Cada vez que alguien te de consejos, pregúntale, ¿tienes empleo o empresa? Dos cositas nomás. ¿Tú eres empleado o empresario? Empleado. Tus consejos no me sirven de nada. Yo tengo que acercarse a los empresarios. Si eres empresario, te puedo acercar. Yo aprendo de gente exitosa empresaria. Yo tengo profesionales trabajando para mí. ¿Verdad? Yo hago plata y los demás trabajan. Sencillo. Tengo ingeniero trabajando para mí. Tengo mi secretaria, que es mi asistente, tiene su maestría, su titulado, no sé, de San Simón, y trabaja para mí. ¿Por qué tengo tu diario? Por eso le dice una frase interesante. El vivo vive del sonso. Y el sonso es de su trabajo. Rápido, ganan plata y contratan empleados. No sabes sumar. Contrata a un profesional que sabe sumar. Pero vos haces plata, ¿no? ¿Ustedes quieren trabajar para una persona que nunca ha estudiado? No. Entonces pues hagan plata y ustedes contratan profesionales. Los chinos por eso son ricos. Los chinos no son inteligentes siempre. Los chinos dicen así, ah, yo voy a estudiar para contratar profesionales. Eso, o sea, así piensan. Mientras que boliviano piensa al revés. Yo voy a estudiar para trabajar. Ese pensamiento hay que cambiar. ¿Quiénes están leyendo libros? Los demás quieren ser empresarios, exitosos. Dicen que no hay tiempo. Pero hay más tiempo para ser pobre que para ser psicocinado. Para ver una novela, hay mucho tiempo. Para eso, pues, tiempo saca. Para ver el fútbol, tienen tiempo. Pucha, no se lo pierden, nada. Hasta quien pateó izquierda, derecha, sabe. Gracias. 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 Gracias.